Música Estamos más que contentos por el apoyo que nos ha dado todo el Bajer La verdad esto es algo de todo el Alto Bajer Es gente muy buena, yo estoy muy feliz de lo que hago Y la verdad que me pone, me emociona en realidad ver toda esta gente que tengo acá atrás mío Que hoy van a alargar con un fin solidario Más allá de que sea competitivo y que la gente honestamente les guste venir y hacer esta carrera A mí me encanta que la gente entienda el mensaje Que la única manera de podemos cambiar las cosas es de esta manera O sea, basta de empezar a decir o de siempre quejarnos por lo que no se hace Y empezar a hacer un poquito y contagiar las cosas Que la verdad que lo mejor que nos puede pasar hoy es el deporte Y con esto también quiero recalcar que hay muchos jóvenes hoy que están largando por primera vez Y eso también nos llena de orgullo, así que felices ¡Gracias! 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 En el 10, comando el 15, uno de los descuentes a fina de la Patagonia y está Héctor Cacho García. El 88 para Héctor García. Llega el segundo, señores, Jorge Sol de la vuelta. Cuarto, atrajo, si llega, Maxi Robález y ahí está fuerte. Jorge Sol en segundo, dos Bewontas por el encuentro. En poquito tiempo se va. Al Bambuille, disperja, ahora aquí, Maxi Robález, tercero. El 76, el duro con Maxi. Fuerte aplauso, aquí está el resultado, Verso Ortega Fuerte ubicación Bueno, Jorjito, contanos a ver, contanos vos cómo fue la carrera Señores, llega Miguel Quidele, fuerte aplauso para Miguel En el 181 está Miguel Paso Cordo